Muy buenas a todos minias, estamos aquí que vamos a grabar un capítupito más, estamos con Nils, estamos con el pollo, estamos con Red Bear y se va a unir también el señorito diablo Vamos a jugar una carrera Armamentística Carrera armamentística De armamentos Y nada, vamos a ver que tal se nos da a todos La voy a ir de poli Venga, ahora es poli entonces Vamos a ir a un... ¡Lol! ¡Colopo por mi lado, dios! Apoyo, ¿no? Mira, el crack que se puso de rebelde, el mamón Con el otro Vamos a reventarle están arriba, hijo de puta venga, el bot me ha matado otra vez de la pared sin verme jejeje que bueno por todo lo que tiene wildhack mmm report espera WTF Amel el bot hace pre-hide esto es una mierda si, el otro salta de arriba y mora esta atras, esta atras estamos escapeando vamos estamos todos en la ventana, si no me equivoco, verdad? estamos mirando el respawn LOL vaya ves ha sacado por ellos, coño LOL el bot con AK no 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 ah me mata el de atras, coño no 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 Y me matan. El Kraken se fue porque estaba pillando como un condenado. En su casa, coño, en su casa, no quiero ninguno aquí. Yo los estoy debilitando, me las estoy llevando yo. Yo, cabrón. Me acabas de hacer una chiquilla aquí de 5, me las estaban debilitando. No, no me roban. No, no me roban. Oh, je... Nice. That's how you do it. That's how you do it. That's how you do it. Ah, puto. Quiere ser que va con frango, tío. Me lo gana. Te ocupo del peso medio de arma, coño. No pasa nada que le tenemos aquí a los... El estamos haciendo un rush ya. Guarro, guarro. Pero hermano, que estamos todos en tu responsa. Vamos sacrando aquí. No. No. Ellos en el medio y nosotros alrededor. Y el que sale, pilla. ¿Por qué coño me disparan a mí? 100% de puta. A mí también el tío. Un montón de gente y nos la llevamos nosotros. Pobre 3 bots. El bot no le he disparado, tío. Qué loca, ¿no? No, la quiso robar, tío. A mí, maricón. Me lo robas a mí. No. Se lo estoy robando a todo el mundo. No. 20 de las mortas que llevas esas son mías. Caricón. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Raro, hombre. Comienza la robada de mano. ¿Qué? 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 Pollo, ¿cómo que solamente lleva 6? ¿Mande? ¿Por qué solamente lleva 6? Porque el Pollo juega en las mayores ligas. Por eso es black. Claro. Medio. No, el bot me estaba asallando con la metralladora, tío. Qué dudes. Algo parió. Qué mancito todo le baja la cabeza, tío. Ah no, no. Uy, cuchillito de diablo Oh, estaba yo el malicón escondido Siempre igual, sí Tengo una sombra de la derecha que es la de New que venía Venga, va a saliros Bueno, he hecho 20 muertes, eh No se os quejéis